El eco Comprenme que estoy vendiendo, ay, ay, ay Hay al contado y a flancos, ay, ay, ay Huambras de tercera mano, eso sí Hay usaditas y que buenas, que caray Comprenme que estoy vendiendo, ay, ay, ay Hay al contado y a flancos, ay, ay, ay Huambras de tercera mano, eso sí Hay usaditas y que buenas, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera, que caray Por andar de casa en casa chismeando Ay, hablando de su querido yernito A mi suegra yo le ofrezco, que caray A mi suegra yo le ofrezco, que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera, que caray Por andar de casa en casa chismeando Ay, hablando de su querido yernito Cuervo, que caray 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 A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray Darle toda garantía como no Darle palo hasta que muera que caray Por andar de casa en casa chismeando Allá hablando de su querido yernito Compreme que estoy vendiendo, ay, ay, ay Hay al contado y a plazo, ay, ay, ay Guambras de tercera mano, eso sí Hay usaditas y que buenas que caray